Antes de empezar el truco de magia, él tiene que hacer algo. ¿Qué es? Se va a ejercitar los dedos. ¡No! Tiene un poco el dedo dañado, porque si practicamos muchas veces, este ejercicio puede ser peligroso para nuestros dedos. Esto es muy doloroso, pero todavía refrescante, ¿verdad? ¡Dios! Refrescante. Y ahora lo va a poner otra vez en su lugar. ¡No! 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 Esto es la manera que le hace para poder estirar sus dedos. ¡No! 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 Ahora puedo hacer el truco de magia. ¡No! 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 Entonces, si mezclamos estas cartas así, puedo sentir dónde están los cinco. ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! ¡No! Perdón,就 conozco. ¡C選o! Pero todavía tengo mucho tiempo para encontrar estas cuatro cartas. Te mostraré mucho tiempo, para encontrar, estas dos, cuatro... Al principio. Ahora nos va a mostrar la forma más rápida de encontrarlas. Y él cuenta las cartas que ha puesto por encima de cada cinco. Y así sabe cómo encontrar esos cinco fácilmente. Y ya los encontró. Porque, mira, en mi mano tengo cinco, 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 y, por supuesto, mira, no hay cinco en la mesa. ¡Wow, Tatuvi! ¡Gracias! ¡Gracias!